¿Cómo están? Me intento traer con otra reacción. Hoy tenemos la fama de Ladio Carión. ¡Vamos allá! Yo estaba más feliz cuando tenía la cuenta en cero. He pasado de todo hasta pensamiento suicida. Todas mis metas la cumplí y no consigo lo que quiero. No es lo mismo. Ya, ¿me entiendes? O sea, yo estaba más feliz cuando yo tenía la cuenta en cero. Papi, y como alguien que no tiene mucho dinero, como alguien que, tú me entiendes, no es millonario así, lo entiendo, lo entiendo, porque hasta yo mismo, ¿me entiendes? He tenido esos pensamientos donde... Porque, papi, mientras más tú subes, en cualquier cosa en la vida, mientras más subes, más responsabilidades tienes, más caras se vuelven las cosas, mientras más dinero... O sea, eso que dicen, mientras más dinero, más problemas. Es verdad. Es verdad, ¿me entiendes? Mientras más dinero tú tienes, tienes más responsabilidad, tienes más gente que dependen en ti. Yo estoy seguro que este cabrón extraña cuando, ¿me entiendes? No tenía que ayudar a un millón de gente, cuando no tenía que responderle la llamada a mí. O sea, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? No da corriente que hacer la electricidad. A ver, espérate. No consigo lo que quiero. No es lo mismo dar corriente que hacer la electricidad. O dar calor cuando saben que... Exactamente. Mala mía por pararlo tan rápido, pero perfecto, perfecto esa línea. No es lo mismo dar corriente que hacer la electricidad. ¿Me entiendes? No es lo mismo yo ayudarte, ¿me entiendes? Cuando yo pueda y que literalmente ser la fuente de donde tú... O sea, no es como que yo te esté dando ayuda, es que tú dependes de mí. ¿Me entiendes? Yo soy la electricidad. No es que te dé corriente, es que literalmente... ¿Me entiendes? Eso es bien fácil, ¿me entiendes? Dar corriente, coge, vaya, punto, ¿me entiendes? ¡Bam! Pero es difícil ser la fuente esa donde todo el mundo recibe su corriente. ¡Ay, ay, ay, ay! Esa línea está súper dura, cabrón. Esa línea está súper dura, ¿me entiendes? De lo que yo te digo, cuando no tiene que ser punchline, no tiene que ser... Papi, simplemente líneas que tengan profundidad, que te hagan duro, duro. Papi, 100%. La fama, papi. Yo, ¿me entiendes? Otra vez, de alguien que no es súper, súper famoso, ¿me entiendes? Yo voy a los conciertos, en los conciertos sí, me reconoce mucha gente, y eso, en la calle, par de gente, o sea, me ha pasado, a veces voy a los supermercados, ¿sabes? Estoy comiendo en algún lado, me reconocen. Pero no al nivel de esta gente, ¿tú me entiendes? Y hasta el nivel mío, ¿me entiendes? A mí me da ansiedad, me da... Cabrón, yo cada vez que voy a los conciertos, yo estoy... Yo tengo que ir acompañado, porque me da miedo ir al baño, porque alguien me va a parar. No necesariamente que sea como que algo malo, que yo le tenga miedo a la gente, ni nada de eso, pero es que así soy, ¿me entiendes? Y entonces me da ansiedad, y a veces yo, papi, prefiero como que nadie... Y entonces a veces estás en los lugares, y alguien te está mirando, y tú dices, cabrón, me estás mirando porque me conoce, y tú me estás mirando porque quiere problema, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? esas cosas como que... Si yo tuviera la opción de tener dinero, y famoso, solo tener dinero, a mí siempre me voy a coger solo el dinero, y que nadie me conozca, ¿me entiendes? Que solo me vean cuando yo quiera poner una foto, y si no, ¿me entiendes? Porque, definitivamente no es algo bueno, ¿me entiendes? Ya. Nunca me ha hecho falta controversia, tu producto es puro, eso no va siempre decía, yo tengo en la casa. Ya, tu producto es puro, eso no va siempre decía, eso no va, es el dueño de la disquera, de rimas, de donde, donde esté el adiós, va a Bonnie, ¿tú me entiendes? Etcétera. Dice, tú no tienes que hacer controversia, tú no tienes que salirle en las noticias, por drama, y todo eso, papi, tu producto es puro, y es verdad, es como que, lo del adiós, papi, se ve que es de él, y que le pone amor, y le pone, y piensa, y que no suelta por soltar, y que no, ¿me entiendes? Yo, papi, amo el adiós, el adiós, siempre lo digo, uno de mis artistas favoritos, porque, porque es lo más cercano, ¿me entiende? A mi artista favorito en español, ¿me entiendes? A mi artista favorito, todos sabemos, Drizzy Drake, ¿me entiendes? Y en mi opinión, el que más se acerca a rapear como Drake, y a la temática de lo que canta Drake y eso, se llama el adiós, Carión, el sendo cabrón, ¿tú me entiendes? Duro. Mucho fake love, ni a la cara me miran, la lealtad de algunos se expiran, me abrazo en el frente, pero después la metida. La lealtad de algunos se expira, ¿me entiendes? No es para siempre, no es para siempre, casi siempre, es cuando ella no te necesita, ¿me entiendes? Son leales hasta que ella no te necesita, ¿me entiendes? Y puede ser por una bobería, ¿me entiendes? No necesariamente que la persona dependa de ti, pero si tú lo recoges todos los viernes para ir a jugar básquet, el cabrón no tiene carro, no puede ir los viernes sin ti, ¿me entiendes? En cuanto ya tú no lo puedes recoger los viernes, tú ves que el cabrón no te habla, ¿me entiendes? era porque te necesitaba, era porque te necesitaba, estaba siendo buen amigo tuyo, estaba siendo leal, y en cuanto ya no te necesita, se va a ver parque. Otra gira, otro tres meses afuera, ya no duermo casi nada, son permanentes en mis ojeras, nadie trabajando como yo, pregúntale a quien quiera, yo... Acá nadie trabaja como yo, pregúntale a quien tú quiera, ¿me entiendes? Dice, otra gira, que son permanentes los ojos, las ojeras en los ojos, ¿me entiendes? Porque así es que a trabajar, papi, si ustedes no sabían, los artistas hacen la mayoría de su dinero en las giras, ¿me entiendes? Eso es algo que si quieres comer como artista, especialmente raperos, tienes que ir de gira, ¿me entiendes? Tienes que hacer shows, así es como ellos cobran la mayoría de su dinero, es haciendo los shows, entonces, el que quiera hacer billete, porque si solo estás haciendo dinero de tus streams, tú me entiendes, Spotify, iTunes, YouTube, no te va a alcanzar, no te va a alcanzar, necesitas hacer gira, ahí es donde está el billete, pero obviamente, claro, ¿me entiendes? Es bien difícil, o sea, es bien difícil. El dinero lo que nos da es comodidad, a veces me pregunto, ¿qué pasó con mi privacidad? Ahora no salgo de mi casa sin seguridad. Papi, a veces me pregunto, ¿qué pasó con mi privacidad? Papi, ustedes, una pregunta, y quiero que me den saben en los comentarios, ustedes intercambiaran, ¿me entiendes? O sea, no tener privacidad, ser súper, súper famoso, al nivel de babón y eso, por dinero, yo, honestamente, lo hiciera, porque lo hiciera solamente si es la única manera de yo llegar a hacer esa cantidad de dinero, pero si yo puedo llegar a hacer esa cantidad de dinero sin hacerme famoso, prefiero esa manera, pero si me dicen, Papi, para hacer ese dinero, tienes que ser famoso, tienes que perder tu privacidad, entonces, bueno, ok, no hay de otra, pero tampoco lo quisiera, porque no es algo bueno, yo nunca quise ser famoso, todavía no quiero ser famoso, porque lo que acabo de explicar, lo negativo es mucho más que lo positivo, ¿me entiendes? O sea, yo, personalmente, para mí lo positivo es que puedo tener un alcance a ustedes y les puedo dar consejos y puedo, ¿me entiendes? como ayudarlos de cierta manera y entretenerlos, eso es básicamente y me entiendes ya que la gente se quiera tirar fotos contigo y eso, eso es bonito, pero hasta cierto punto ya cuando cabrón no puede ir ni a la gasolinera, porque, ¿me entiendes? el que está pompeando la gasolina te va a conocer, porque si estás a nivel de Balboni, hasta la abuela tuya conoce a Balboni, entonces, no puedes ir a ningún lado sin estar, tú sabes, tapándote la cara, nada, papi, nada, fuerte controversia, tu producto es puro, eso no siempre decía, yo tengo el rango sin lo del modo de universidad, está dureza pluma, ¿me entiendes? está bien dura esa pluma, me gusta, está, médico, que es fucking duro, ya no es lo mismo, uy, ya está la, ya está la escucha, ya está, duro duro, que fue un palo, papi, mientras se le gustó la reacción, no se olviden el like, comenten, suscribirse al canal, y los quiero mucho, mi gente, nos vemos.